Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia a este acto de presentación de Talentia for the World para presentar el programa y el proyecto Lighthouse. Voy a presentar brevemente la contextualización de este programa en lo que es nuestra identidad corporativa como proyecto para el desarrollo del talento, para luego dar paso a los diferentes ponentes que van a describir los objetivos y la misión de este proyecto innovador. Como sabéis, Talentia for the World es un proyecto que tiene como misión detectar, desarrollar y reconocer el talento de niños y jóvenes para la excelencia educativa en provecho de todos. Con esta misión hemos llegado ya a convertirnos en un proyecto de referencia en Castilla y León para la gestión del talento de niños y jóvenes, basándonos básicamente, como ya sabéis, en estos cinco valores, la excelencia educativa, la innovación, la solidaridad, la calidad y el humanismo. La clave del proyecto Talentia se basa en su modelo de gestión de talento, que tiene como fundamento la creación de sinergias y de alianzas entre tres elementos fundamentales. Por una parte, las familias, por otro lado, el centro educativo Liceo Castilla y la universidad que colaboran con nosotros, básicamente, Universidad de Burgos y Universidad de Navarra, y también lo que son las empresas y centros de I más D que colaboran en el proyecto, posibilitando que los alumnos puedan desarrollar proyectos de I más D en estos centros de investigación, centros de I más D, etcétera. Como podéis ver en las pantallas, el proyecto se basa básicamente en el desarrollo del talento en torno a tres ejes fundamentales, como son la innovación educativa, el conocimiento y las nuevas tecnologías. Es en este ámbito de las nuevas tecnologías donde surge la colaboración y las sinergias para desarrollar de forma pionera con nosotros lo que sería el programa Lighthouse. Como luego nos mostrará Raúl Santiago, es un programa que persigue lo que es la formación y el reconocimiento de buenas prácticas excelentes mediante el uso del iPad. Y surge por la selección de cara a que seamos el único centro en Castilla y León que, de forma extracurricular, pueda desplegar el programa y el proyecto Lighthouse. Esto no lo haremos solo, sino que lo haremos junto a otros once colegios de toda España, que podéis ver ahí, básicamente afincados en Cataluña, Madrid, Andalucía, siendo el único colegio y proyecto educativo que trabaja esta posibilidad en nuestra comunidad de Castilla y León. El programa básicamente se va a dirigir a todos los agentes que participan en nuestros tres programas para la educación del talento, tanto Es Más, como Da Más, como Garex Project, de tal forma que se van a poder beneficiar de ello tanto las familias como los alumnos, los tutores y los mentores que trabajan en estos diferentes programas. La idea, por tanto, es crear un ecosistema de trabajo y de innovación educativa donde el iPad sea el protagonista de la comunicación y la puesta en valor de todos los trabajos que realicen los alumnos. Quiero acabar esta introducción dando las gracias a las instituciones que hacen posible el proyecto Talentia y que lo han hecho realidad con su colaboración gratuita. En primer lugar, el CNIE, Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana. En segundo lugar, el ITCL, Instituto Tecnológico de Castilla y León. En tercer lugar, la empresa Hiperbaric. En cuarto lugar, la Universidad de Burgos, particularmente con los torneos de la First Regolí y Junior First Regolí. El Museo del Libro, Patrick de Basilea, que también colabora con nosotros en un proyecto de Garex. El Instituto de la Lengua, de Castilla y León. Y, por último, el SACIL, en nombre del Hospital Universitario de Burgos. Voy a presentaros a continuación lo que son las personas que nos acompañan hoy para realizar la presentación del proyecto Lighthouse. En primer lugar, va a intervenir Raúl Santiago. Él es profesor del área de didáctica y organización escolar de la Universidad de La Rioja. Es Apple Distinguished Educator y es coach del proyecto Lighthouse. En nuestro caso, sería nuestro coach para desarrollar el proyecto. Él es, sin duda, una de las personas que más sabe en España y en el mundo sobre cómo utilizar el iPad en educación. Y es una oportunidad para que conozcamos qué es el proyecto Lighthouse, los beneficios que supone la incorporación al mismo y cómo adentrarnos en lo que sería el uso educativo del iPad. Raúl, ¿tienes la palabra? Adelante. Muy buenas tardes. Voy a ir con tanto a la cacharrería, como se suele decir. Bueno, antes de nada, quería agradecer a Roberto y a todos vosotros también la presencia en esta lluviosa invernal tarde que nos ha traído. Porque en Pamplona hacía una tarde estupenda, la verdad que nos ha sorprendido el tiempo que hacía aquí. Antes de comenzar, me gustaría que vieses esta aplicación. Es una aplicación para el iPad. Creo que la estáis viendo en pantalla. ¿Sí? ¿Correcto? Pone Social Media Accounts. ¿Lo veis? Se está viendo, ¿verdad? Ah, vale. Bueno, ahí lo que estáis viendo es lo que está ocurriendo ahora mismo en Internet. Si os fijáis, en la parte roja pone que ahí ahora mismo se han hecho durante los últimos 28, 29 segundos, se han hecho 200, no da tiempo a contar, ¿no? 280.000 comentarios, se han subido 20 horas a YouTube, se han visto, pues nada, vamos a esperar 5 segundos porque dentro de 5 segundos habrán visto un millón de vídeos en YouTube, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en tiempo real ahora mismo en la red, ¿no? Y eso nos tiene que dar una dimensión del valor y de la importancia que tienen las nuevas tecnologías, o si queréis, ya no son tan nuevas, las tecnologías en la información y la comunicación ahora mismo en el mundo en general y en la educación en particular, ¿no? Fijaros, un resumen de esta información. Hoy a lo largo del día se habrán visto la friolera de 3.000 millones de vídeos en YouTube. 3.000 millones de vídeos. Otro dato también significativo es que cada minuto que pasa YouTube, y hablamos de YouTube como uno de los protagonistas, ¿no?, de esta área digital, habrá incorporado 24 horas más de vídeos. Es decir, cada minuto que pasa YouTube tiene un día más de vídeo para visualizar. Eso significa que YouTube durante un año, durante el año 2012, generó más contenido audiovisual que todas las televisiones americanas a lo largo de la historia. Desde los años 50, cogemos las televisiones 50 hasta el año 2012, todo el contenido que han generado, pues YouTube lo tiene en un año. Podríamos hablar mucho de la carencia pedagógica y de la calidad didáctica que desmerece muchas veces todas esas oportunidades, ¿no?, de lo que se llama recursos 2.0. Pero también de las oportunidades pedagógicas que tiene para lo contrario, ¿no?, para favorecer, y como en el caso del proyecto que estamos ahora mismo presentando, para los jóvenes con talento, ¿no? Bueno, pues esto creo que es significativo y nos tiene que hacer reflexionar un poco, ¿no?, porque le damos mucha importancia, pero estos datos lo avalan. Bueno, continuando un poquito con la presentación que ha hecho Roberto, él hablaba de, bueno, pues que este proyecto se va a convertir desde el punto de vista de Apple en uno de los referentes, ¿no?, y él hablaba de 11, yo creo que son 10 ahora mismo los centros y quizá este es el único centro que va a desarrollar un proyecto extracurricular, porque los demás centros repartidos, como veía, como ha comentado antes Roberto en España, pues prácticamente la mayoría están centrados en Madrid, la comunidad catalana y Andalucía, con lo cual este va a ser el referente en la zona norte, y además va a ser el referente porque es el único que desarrolla un proyecto fuera de la escuela, los demás ya integran todo lo que es la tecnología y el modelo uno a uno, el modelo uno a uno significa que cada alumno dispone de su dispositivo, un alumno por un dispositivo, en este caso por un iPad, ¿no? Y ese es el proyecto que está desarrollando o que pretende desarrollar Apple España durante los últimos, durante los próximos meses, perdón. Es un proyecto que ya se está desarrollando a nivel de Europa y a nivel de Estados Unidos, y como sabéis, Lighthouse en inglés significa, pues es un faro, y esa es la idea, es convertir estos centros pioneros, una vez que han sido identificados y seleccionados, de modo que bien asesorados puedan convertirse en referentes en España en lo que es la implantación de modelos de tecnología uno a uno con dispositivos móviles, especialmente con iPad, ¿no? Luego podremos entrar un poquito a definir por qué el iPad y no otras tabletas, ¿no? Aquí ni el profesor catedrático Javier Turón ni yo mismo, nosotros somos profesores de universidad, no vendemos a vender tabletas de ningún tipo, ese no es nuestro trabajo, simplemente lo que queremos es que ahora mismo, perdona, tabletas de chocolates y las otras no, ¿no? Que ahora mismo es el proyecto o quizás la empresa referente en el mundo educativo. Bueno, si pudiésemos, en esta gráfica creo que se está viendo ahora, sí, una gráfica con un montón de bolitas de colores, viene de alguna manera a intentar resumir o sintetizar cuál sería el modelo de aprendizaje del siglo XXI. Realmente esto no va para diez minutos, sino para estar hablando horas o semanas, ¿no? Y ahí vemos que hay como bolas de diferentes colores, ¿no? Quizás la más importante es plantearse qué es lo que tiene que aprender un alumno en el siglo XXI, ¿no? Y hay unos debates ahora mismo en la sociedad y en el ámbito educativo en general bastante profundos, ¿no? Sobre si lo que tiene que aprender realmente son seguir aprendiendo más de lo mismo a nivel conceptual, a nivel procedimental, a nivel actitudinal, etcétera, ¿no? Evidentemente tanto el profesor Javier Turón como yo pensamos que hay que seguir aprendiendo cosas y que lo procedimental siempre tiene que llevar a lo conceptual, ¿no? Bueno, pero es un debate mucho más extenso. Luego está todo el tema de oportunidades y recursos tecnológicos, que ahora mismo los profesores en cualquier ámbito estamos inundados de ellos, ¿no? Estamos inundados de plataformas, de pizarras digitales, de tabletas, de sistemas de gestión de la información, de recursos de la web 2.0. Bueno, pues la labor del profesor fundamentalmente consiste en seleccionar cuáles son los recursos más importantes y más relevantes para un alumno del siglo XXI y más cuando es un alumno con altas capacidades. Y este tema de las oportunidades y los recursos tiene que estar unido al de la metodología, que sería quizás el ámbito que está reflejado en color azul y en color verde, ¿no? Cuáles son las metodologías pedagógicas, cuáles son los planteamientos metodológicos más apropiados para desarrollar estas tecnologías de una manera coherente, ¿no? De eso también seguramente tendríamos ocasión y seguramente el profesor Javier Turón nos va a ilustrar a lo largo de la tarde. ¿Cómo son los estudiantes del siglo XXI? Pues yo creo que aquí en este foro ahora mismo tenemos alumnos de la antigua generación y de las nuevas generaciones, ¿no? Pues son distintos que nosotros y las evidencias y los estudios así lo demuestran, ¿no? Tienen otros perfiles cognitivos, piensan de una manera distinta y están inundados esas tecnologías, ¿no? Cuando decía antes que hoy se habrán visto cerca de 3.000 millones de vídeos en YouTube, podríamos levantar la mano. Los que tenemos más de 35 o 40 años, ¿cuántos hemos visto hoy? Pues diríamos que uno o dos. ¿Y quién ha visto los otros 2.000 millones de vídeos? Pues seguramente los jóvenes, ¿no? Incluso no los han visto, sino que han sido ellos los que los han creado. Este sería el planteamiento un poco a grosso modo de la importancia de la tecnología. ¿Y por qué la tecnología móvil? Bueno, pues ahí tenéis, bueno, pues ocho detalles, ocho características que las van a reflejar. Todo el tema de la innovación. Evidentemente, la tecnología móvil per se no tiene ningún valor en el aula, sino que el valor le va a atorar precisamente el proyecto y el profesor que esté detrás, ¿no? Como en este caso que es un proyecto que realmente tiene un valor importante. Las tecnologías aportan una motivación extra al alumno, pero es una motivación extrínseca que es fruto de la novedad. O los profesores somos capaces de convertir esa motivación extrínseca en una motivación intrínseca que es realmente el gusto por aprender y el deseo de aprender o realmente la tecnología, como otras muchas modas, pues era pasajera. El mundo de los contenidos digitales. Otro dato interesante, el número de publicaciones analógicas o en papel en Estados Unidos en el año 2012 disminuyó, que creo que fueron un 20% y, sin embargo, el de publicaciones electrónicas subió un 170%. O sea, cada vez nos estamos encontrando con un mundo digital donde los libros, los libros de texto están desapareciendo. Y hay muchos centros en Australia, en Centro Europa, en Estados Unidos que están cambiando los libros de texto por contenidos digitales, tanto aplicaciones como cursos y como libros electrónicos, como luego tendremos ocasión de ver. En muchos casos incluso se ha advertido y se ha calculado que el coste de los libros en papel, espero que no haya nadie de una editorial por aquí, es superior al de la tableta digital en una amortización aproximadamente de tres años. Con lo cual, pues ahí vemos que hay una compensación. Todo el tema de sostenibilidad, evidentemente, por la carencia de gasto en papel. Soluciones de aprendizaje muchísimo más creativas, muchísimo más innovadores, muchísimo más cercanas a los perfiles cognitivos de los alumnos. Todo el tema de accesibilidad. Las tabletas, no solo el iPad, sino otras muchas, están preparadas precisamente para dar respuesta a alumnos con necesidades educativas especiales, tanto desde el punto de vista cognitivo como de la percepción. Para alumnos con falta de percepción visual, auditiva, niños con autismo, niños con síndrome de Down, etcétera. Y por último, todo el cambio incluso visual de encontrar a niños con mochilas, mochilas llenas de libros, a mochilas o a una mochila con una pizarra o con una tableta digital. Este es, como vamos a ver ahí, este no es un proyecto… ¿Se está viendo ahora? No, ahora sí. Que aquí no se ve distinto lo que se ve aquí que lo que se ve ahí, ¿no? Esto no es un proyecto de innovación tecnológica. O sea, aquí no se trata de inundar con cacharros y con tabletas y con más cachivaches a los alumnos para no saber qué hacer luego con ellos. Esto es un proyecto en el que nosotros queremos desarrollar un programa de innovación pedagógica y, por tanto, la tecnología forma parte o tiene un papel subsidiario, un papel coayudante el de la metodología. Y ahora mismo la tecnología móvil la que creemos que más ayuda precisamente a este tipo de proyectos como el que Talentia va a desarrollar. Pero puede ser que mañana cambie. Por tanto, lo que nos tenemos que fijar realmente es cuáles son esos valores educativos que queremos mantener a lo largo del tiempo y qué lugar va a ocupar cada tecnología a lo largo del mismo. Porque la tecnología sí que es cambiante, pero los valores educativos que la sustentan seguramente no. Y para acabar, voy a mostraros algunas aplicaciones, algunos contenidos que podemos encontrar y que vamos a desarrollar a lo largo del proyecto durante los próximos meses. Ahí veis que hay como seis, cinco recursos y vamos a ver algunos de ellos. El primero que me gustaría mostraros es Khan Academy. Khan Academy es una iniciativa realmente que no tiene parangón en el mundo ahora mismo. Seguramente también el profesor Javier Turón nos hablará un poquito más de esto. Es un curso abierto con todo tipo de recursos académicos, como veis ahí matemáticas, ciencias, humanidades, etcétera, al que el alumno puede acceder libremente para estudiar cualquier contenido y además estar monitorizado por un alumno. Entonces, podemos ver aquí una conferencia del fundador de Khan Academy. A ver si encontramos alguno por aquí. Y entonces estos son recursos que utilizaremos para que un alumno de una determinada edad pueda estar trabajando contenidos de álgebra de dos o tres niveles por encima del curso que le corresponde, si realmente las capacidades y el talento que tiene se presta para ello. Y por qué no lo va a hacer en inglés si realmente los contenidos están ahí. A ver si podemos encontrar alguno para ver. Esto me está fallando aquí. Bueno, ¿se está viendo algún vídeo ahí? No, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro. Vamos a ver una aplicación. Esta es una aplicación que se llama Visible Body. ¿Se acordáis que hace unos años lo que teníamos en clase todos era el famoso esqueleto, ¿verdad? Que todavía perduran algunas clases. Bueno, pues este es el esqueleto del siglo XXI. Es una aplicación que nos va a mostrar el cuerpo humano, todos los órganos, todos los sistemas en formato 3D y además nos va a ayudar a localizarlos. Entonces, podemos elegir el sistema, en este caso el esqueleto, podemos elegir la caja torácica y como veis ahí, bueno, pues lo que podemos hacer es ponerlo en forma 3D, ampliarlo, girarlo, seleccionar cualquiera de los órganos o de los sistemas que hay ahí, ocultarlo e ir quitando las capas de cada uno de los segmentos hasta dar con la arteria femoral que conecta el pulmón con el corazón o lo que sea. Bueno, pues esta es una de las aplicaciones más interesantes y que mayor éxito están teniendo ahora. Podemos calcular que aproximadamente hay unas 40.000 aplicaciones educativas ahora mismo, 40.000. Con lo cual, una de las labores del profesor no es buscar las aplicaciones, sino seleccionar cuáles son las mejores aplicaciones para alcanzar los objetivos pedagógicos con cada uno y en eso es lo que el profesor Javier Durón, Roberto y yo mismo estamos trabajando intensamente durante los últimos meses. Bueno, pues esta es una aplicación realmente buena como esta. Podríamos encontrar aplicaciones de historia, de arte, de matemáticas, de física, simuladores, aplicaciones de geolocalización, etcétera. Cada día realmente aparecen aplicaciones nuevas y una de nuestros trabajos precisamente consiste en averiguar cuáles son esas mejores aplicaciones para ponerlas al servicio de los alumnos, de la educación en general y de estos alumnos con talento en particular. Vamos a ver algún otro recurso. Vamos a ver ahora otro hito que Apple ha desarrollado durante los últimos años que se llama iTunes U. iTunes U viene a constituir el repositorio de contenidos de aprendizaje y contenidos académicos realmente más grande del mundo, donde todas las universidades, Stanford, Berkeley, universidades también españolas, están incluyendo contenidos ahora mismo de forma gratuita, en un formato que parece que está ahora mismo despuntando en el mundo, que se llaman los cursos abiertos o cursos coma, cursos abiertos, multimedia y a los que tú puedes acceder de una manera libre. Entonces, de la misma manera que hemos elegido antes una aplicación, pues podemos elegir un contenido como arte y arquitectura, economía y empresa, medios de comunicación o hacer una búsqueda de idiomas. Existen cientos, yo diría que miles de cursos de cualquier área de idiomas, de fotografía, de economía, etcétera. Entonces, simplemente se trata de buscar cuál es el que queremos trabajar y ponerlo al servicio de los alumnos. Bueno, pues aquí podríamos encontrar, por ejemplo, cuáles son los top charts, cuáles son los contenidos más descargados últimamente. Pues aquí tenemos uno de inglés, otro de inglés global, un curso de la Universidad de Stanford, fijaros aquí hay un curso de la UNED sobre redes sociales también, un curso de Photoshop. Entonces, esto es tan sencillo como echar un vistazo y vemos si es un contenido apropiado, nos podemos suscribir y recibir periódicamente todos los contenidos que se van generando a lo largo de ese curso. Otro recurso muy interesante es el de los libros electrónicos. Voy a mostraros ahora un ejemplo de un libro que se llama Live on Earth. Es un ejemplo, es un libro típico y tópico que se muestra ahí y donde podemos encontrarnos con que el libro electrónico no es el libro en papel puesto en una tableta, sino que viene a desarrollar muchas de las capacidades y las potencialidades que tienen las tabletas. Pues por ejemplo, la posibilidad de incluir elementos 3D, como estáis viendo aquí, esto es el DNA. Entonces, qué mejor manera de ver el ADN que de esta manera y no mediante una explicación o simplemente una imagen plana. Los libros electrónicos también reúnen muchas de las características y de las técnicas de estudio habituales. Entonces, podemos subrayar perfectamente en un libro, como estáis, creo que vais a poder ver ahí. Es decir, yo hago una selección de un texto y lo que hago es subrayarlo del color que yo quiero en función también… Se está viendo, ¿no? Me imagino ahí el subrayado. Puedo crear notas, puedo crear post-it dentro del libro, con lo cual todo aquello de que no se puede subrayar en el libro, pues ahora sí que se puede subrayar en un libro electrónico. Puedo crear una nota para hacer luego una búsqueda más tarde. Como veis, me ha puesto ahí una notita en verde en la parte de la derecha. Y de la misma manera que existe esto, pues encontramos líneas de tiempo. Como veis, es la célula por dentro con todas las partes, donde simplemente haciendo con el dedito así. Aquí viene todo lo que es la información táctil. Los alumnos en los colegios están acostumbrados a trabajar sobre todo los lenguajes visuales y auditivos. Los estamos también trabajando los lenguajes táctiles. O ápticos, o kinestésicos, como se quiera. Bueno, pues esto sería otro ejemplo de las potencialidades que tiene el iPad. Este sería un vídeo. Más líneas de tiempo, vídeos, presentaciones, explicaciones, realidad aumentada. La verdad es que el conjunto de recursos que ahora mismo nos ofrecen los libros electrónicos son increíbles. Y también están al alcance, en este caso, no de un clic, sino de un tap en el ordenador. Incluyen unas propias autoevaluaciones, de tal manera que al acabar una lección, una unidad de temática, podamos saber qué hemos aprendido de herramienta y verificar nuestro aprendizaje, que es una parte fundamental, sobre todo en alumnos de estas altas capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y como reto, nosotros pensamos que estos recursos que normalmente se ponen a disposición de alumnos, entre comillas, normales, pues en el caso de alumnos con altas capacidades, más que pensar en que van a consumir estos recursos, podemos pensar que quizás los van a producir. ¿Por qué no estos alumnos van a crear un libro electrónico sobre un contenido de medioambiente de la provincia de Burgos o de la comunidad? ¿Por qué no van a crear su propio curso de iTunes U de matemáticas? ¿Por qué no van a crear su propia aplicación para desarrollar un modelo sostenible sobre reciclaje? Entonces, yo creo que los retos que normalmente pueden parecer fuera de alcance de muchos alumnos, en el caso de este proyecto, van a estar a disposición de estos alumnos. Es decir, las tecnologías, desde el punto de vista de las tecnologías móviles, tanto desde el punto de vista del consumo de la información o del conocimiento, si se quiere, también como de la creación de contenido propio, porque la creación de contenido propio supone aprender las cosas para luego ponerlas a disposición de otros. Podríamos estar horas y horas viendo aplicaciones, viendo cursos, pero yo creo que es más interesante dar paso también ahora al resto de los ponentes para que nos den sus opiniones y luego, si queréis, podemos mostrar alguna cosa más. O responder a vuestras inquietudes. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por la intervención. Vamos a ver ahora el conjunto de servicios que vais a poder disfrutar como padres, madres, alumnos, tutores y mentores del proyecto Talentia for the World. En este caso, Raúl José Blanco, consultor educativo de Rosely Mac, va a presentarnos la oferta educativa y tecnológica que Apple ha preparado para que, en nuestro caso, se adapte a las características de nuestro proyecto. La diferencia fundamental, como ha comentado Raúl, es que, en nuestro caso, no solo trabajamos alumnos, sino que en el proyecto están implicados también familias, tutores y mentores de los centros de I+. Eso es lo que va a dar un plus distintivo al ecosistema que vamos a poner en marcha mediante el uso de las tablets. Rosely Mac es el distribuidor elegido por Apple para, en su caso, comercializar con nosotros las tablets. ¿Vale? José, ¿estás preparado? Bueno, nosotros llevamos tres años haciendo este tipo de despliegues dentro de las instituciones educativas y hay varios colegios actualmente, como citaba Raúl Santiago, en proceso de ser un centro de referencia de Apple o un Lighthouse, como es el nombre que habitualmente se le da a esto. Pues, el mundo de la educación está cambiando, todos lo sabemos. Entonces, el planteamiento que hacemos ahora es preparar a los niños, a las personas que van a ser dentro de poco estos alumnos, para el mundo que tenemos actualmente. Bueno, esto es lo que tenemos, los nuevos retos que tenemos en la educación, ¿no? Tenemos la ubicuidad de la información, tenemos un poco la independencia global que tiene cada individuo y cada individuo, pues, ahora no compite con el que estaba al lado, sentado en una silla, sino, a lo mejor, con una persona que no está ni siquiera en este continente. Entonces, nosotros lo que damos son todas las herramientas para que podamos seguir avanzando y transformando el aprendizaje. Nosotros, dentro de todo el ecosistema de Apple, que funciona desde el año 2001, cuando empezó iTunes, lo que hacemos es desarrollar en tres partes. Una parte, la parte de lo que es el autoaprendizaje, otra cosa sería el contenido y distribución de ese aprendizaje, como nombraba recién Raúl, iTunes U. iTunes U nació en el año 2004 y es una forma de poder enviar de forma en línea y masiva contenido a todos los dispositivos. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite que nosotros podamos consumir todo lo que es la información dentro del dispositivo, además de crearlo. Vamos a darle un ejemplo del primer colegio del mundo que puso esto en marcha. El iPad es ahora usado en todas las clases, en todas las clases, en todas las clases de la escuela. El iPad ha cambiado nuestra escuela porque la gente está demandando el aprendizaje. No estamos obligando de la educación. Dentro de una semana de la escuela, con las clases, en todas las clases, en todas las clases, en relevant contextos para responder la pregunta. La posibilidades de enseñanza y aprendizaje con el iPad en todas las clases, en todas las clases, en todas las clases. La única manera es realmente avanzada, para tener más acceso a conocimiento, más empoderamiento, más creatividad, todas estas cosas en la clases. ¿Qué podemos hacer con el iPad? Podemos atender a la diversidad. Podemos ir incrementando el trabajo a medida que van avanzando los alumnos. Y, bueno, podemos llegar a esto, a la excelencia en la enseñanza. Los retos que tenemos ahora para poner en marcha esto, y que es a lo que nos enfrentamos normalmente, es qué pasa cuando está todo seguro dentro del colegio, pero luego el iPad viene a casa y como sé que está navegando y que no se mete en algún tipo de páginas que no queremos. Nosotros, dentro de la oferta, lo que damos también es un MDM, un Mobile Device Management. Lo que hacemos es que todos estos dispositivos están gestionados. Entonces, todo el tema de la seguridad del contenido, tanto dentro como fuera del colegio, es el mismo. O sea, en nuestra casa, conectado a nuestra Wi-Fi, navega por los mismos sitios y tenemos una trazabilidad de por dónde están trabajando. Tenemos con un password, con una palabra de paso, todo lo que es el contenido securizado. Entonces, podemos decir que está con un cerrojo y que solamente navega por donde nosotros queremos trabajar. ¿Qué nos permite hacer? Nos permite el Secure Browser, para ello es administrar el dispositivo y además de administrarlo, poder tener una gestión en remoto por parte de la institución educativa de qué está haciendo cada iPad en cada momento mientras está conectado a Internet. Nuestros servicios son toda la formación de profesorado, que no es poco, la consultoría. Luego, pues nosotros normalmente dentro de Madrid tenemos la sede central de Apple y ahí se da mucha formación, en las cuales también la da Raúl Santiago y otros Apple Distinguish Educators. Se da un evento de formación porque esto, cuando reciben las cajas, hay que abrirlas, hay que ponerlos en marcha, hay que explicar qué es un Apple ID, cómo se trabaja con esta especie de DNI en el cual nosotros nos presentamos contra iTunes y lo que hacemos es poder descargar las aplicaciones y poder gestionar el dispositivo. El modelo de iPad que se va a utilizar es el cuarta generación, el Retina, solo en la 16 GB, Wi-Fi y tiene una opción de una funda de alta protección o una funda Apple Smart Case, un poco dependiendo del usuario. Y nuestra oferta incluye, ¿se ve o no? La funda, los dos años de servicio de Mobile Device Management, una tarjeta de iTunes de 50 euros y un curso inicial de formación en uso del iPad. Además de dos años de seguro de accidentes y líquidos y también está la posibilidad de la financiación. Las condiciones de compra, es una compra centralizada a través de la institución educativa con Roseli Mac, por la cual nosotros a través de una oficina de la CAISA garantizamos la financiación. Muy bien, gracias José. Somos un proyecto específicamente dedicado a alumnos de alta capacidad y desarrollo del talento. Por eso hoy queríamos contar con quizás la persona que más sabe en España de desarrollo del talento y de alta capacidad. Él es el profesor Javier Turón, cataléctico de la Universidad de Navarra, especialista en alta capacidad en diagnóstico, identificación, desarrollo del talento. Él está hoy con nosotros para hablarnos no solo de alta capacidad, sino de cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a desarrollar el talento. Él fue la primera persona en España que comenzó hablando y a trabajar el tema del talento en nuestro país. Él ha sido una referencia, y es una referencia en nuestro país y también a nivel internacional. Y es todo un orgullo y un honor poder contar con él. Su intervención va a estar centrada en cómo podemos servirnos de las nuevas tecnologías para cumplir nuestra misión específica, que es el desarrollo del talento y la excelencia educativa. Muchas gracias a Javier por este esfuerzo y por este tiempo con nosotros. Muchas gracias, Javier. Lo primero, darle las gracias a Roberto por invitarme, porque para una persona que lleva 20 años hablando de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del talento sin que casi nadie le haga caso, pues esto es un gran día. No, bueno, en serio. Vamos a ver. Yo había pensado en, quizá esto, en vez de llamarle desarrollo del talento y tecnología, llamarle, ¿sirve la escuela actual para algo de lo que tenemos que hacer? Esto parecía menos serio y un poco provocador, pero en el fondo es lo que tengo en la cabeza. Cuando nosotros decidimos, digamos, empezar a darle vueltas a la posibilidad de poner en marcha un proyecto que, bueno, va a seguir un poco la estela de otra cosa que es distinta, que es lo que se hablaba antes de los Lighthouse y además que va a ser un poco distinta porque el caso de Talentia es la atención a los alumnos más capaces fuera del aula y a lo que yo aspiro o a lo que aspiramos es a que, como dicen los ingleses, cuando sube la marea todos los barcos que están en la orilla suben por igual y lo que esperamos es que realmente la pedagogía o los principios que convienen al desarrollo del talento se hagan extensivos a toda la escuela. Eso significa que probablemente la escuela que conocemos pues es una escuela que tiene que cambiar en algún sentido que yo voy a decir, bueno, o al menos yo lo veo así. Bueno, aquí tienen, esto es a lo que nos lanza la vida, queramos o no. Es decir, ¿qué tienen que aprender los niños? No tenemos ni idea, yo no tengo ni idea de lo que tienen que aprender los niños, pero ¿quién lo sabe? No lo sabe nadie porque si no somos ni siquiera capaces de saber qué va a pasar con la economía dentro de tres meses, ¿cómo vamos a saber qué vamos a tener que enseñar a los niños para una sociedad que no tenemos ni la más remota idea de cómo va a ser? Bueno, pero sí que hay algunas cosas en la naturaleza humana, en el aprendizaje, en la psicología, en la cognición, que podrán ser perfectamente aplicables en cualquier momento o en cualquier circunstancia. Por lo tanto, cuando pensamos en este proyecto y pensamos en la tecnología, lo que estamos pensando es cuáles tienen que ser los principios pedagógicos que inspiren el uso de la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de cómo disponemos los elementos de la escuela, los elementos físicos, los elementos humanos, para promover un desarrollo óptimo de las personas. Por lo tanto, decía yo ahora hace un momento a Raúl, le digo, es que la tiza también es tecnología, la pizarra tradicional también es tecnología, pero resulta que en la escuela, por lo menos a la que yo fui, que era una escuela unitaria, donde teníamos aquellos mapas de hule por las paredes y teníamos una pizarra, una pizarra con un pizarrillo, ¿verdad? Y todo era, y aquel libro, la enciclopedia Álvarez, que algunos recordarán, incluso algunos lo habrán estudiado, y el catón, que era con lo que se aprendía a leer, etcétera, bueno, ya se ve que uno va cumpliendo años, pero en fin, todo eso también era tecnología, la cuestión es que con el acceso a la modernidad, pues la escuela ha utilizado un criterio para organizarse, que es un criterio pragmatista, que es insostenible, que es la edad, la escuela nunca fue así, la escuela en el pasado no estaba organizada en función de la edad, estaba organizada en función de la competencia, bueno, ahora voy a ir a esto, de todas maneras la tecnología nos lanza queramos o no queramos, yo lo que he puesto ahí, la cabecera, esa niña es mi niña favorita que está esperando siempre el autobús, esa es la imagen de la cabecera de mi blog, donde hablo de cosas de talento y educación, y lo he puesto ahí no porque yo vaya a hacer propaganda, entre otras cosas, porque eso está abierto para cualquiera, pero es que al final uno quiera o no quiera comprende que la tecnología puesta al servicio de otros objetivos que son más importantes que la tecnología misma nos permite que por ejemplo hagamos llegar a las personas conocimientos, ideas, reflexiones, posibilidades de discurso, que de otra manera no llegarían, normalmente los profesores universitarios corremos siempre el riesgo de lo que decía aquel filósofo cuando le explicaba a un campesino que era eso de la filosofía, bueno, pues pensamos en las cosas importantes y la naturaleza, la esencia, y qué hacen ustedes con eso, y dice, bueno, pues escribimos unos libros o unos trabajos, vamos a unos congresos, se lo contamos a los colegas, ellos nos cuentan sus ideas y entonces discutimos y bueno, después de toda esta explicación muy sesuda del filósofo el campesino, esto es real, el campesino le dice, ah, o sea que ustedes se lo guisan y ustedes se lo comen, bueno, pues resulta que los profesores universitarios, aunque nos dediquemos a algo tan práctico como la pedagogía, corremos el riesgo de nosotros nos lo guisamos y nosotros nos lo comemos, a veces es cierto que hacemos cosas que son técnicamente complejas, que no son de interés para el público general y entonces las discutimos entre nosotros, pero cuestiones generalmente porque su aparato matemático, la metodología o lo que fuera no tiene un interés o una aplicación inmediata, pero la mayor parte de las cosas sí y casi todo tiene una traducción y una aplicación de la teoría a la práctica. Bueno, yo hace exactamente ahora un año y un mes puse en marcha este blog porque me incitó un hijo mío y me dijo, tienes que hacer esto, pero si yo soy muy mayor, ¿cómo me voy a meter yo en esas cosas? Que tienes que hacer esto porque tienes muchas cosas que decir, que eso ya verás que es muy interesante, que tal y que tal. Bueno, a los pocos meses organizé un simposio en un congreso en Munster hablando de las redes sociales como mecanismo para reducir el agujero que hay entre la teoría y la práctica porque descubrí una cosa que era obvia, digo, esto es como el huevo de Colón, sí, sí, pero no había yo caído en esa cuenta y digo, ¿cómo hago yo llegar ideas que considero que son importantes o que sean discutibles a los profesores, a los padres, etcétera, de esta manera? Bueno, y entonces resulta que en un año pues el blog ha llegado a 80.000 visitas, digo, bueno, pues o la gente tiene poco que hacer o a lo mejor es que las cosas que yo cuento a alguien le interesarán. Bueno, algunas de las cosas que se han contado aquí y otras muchas que no tendremos tiempo de contar, ahí se cuentan. Hablamos de Khan, hablamos de Learn Cilion, hablamos de Thingwell, hablamos de muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo del talento desde muchas perspectivas. Después de 20 años de trabajo en este campo pues hay lugar para ello. Pero, claro, entonces uno ya se mete en un bosque y ya ven, por una parte está el blog que es una cosa relativamente, bueno, pero luego está el Twitter, luego está el Facebook, luego está YouTube, luego está... Bueno, pues toda la gente tiene tiempo para todo y ahí se puede compartir de una manera muy eficaz el conocimiento y se puede hacer llegar conocimiento que de otra manera pasaría nada más que a las revistas científicas que leen nuestros colegas pero que nunca llegan a ningún otro sitio. además esto permite dar ya una visión digamos muy consolidada de algunas cosas para que... Bueno, y sobre todo permite también abrir caminos a las personas. Bueno, el problema de las tecnologías yo creo que sobre todo es interesante, sobre todo las tecnologías que tienen que ver con la electrónica, es interesante porque modifica la posición del profesor y del alumno de una manera radical. Es decir, la escuela si se toma en serio el uso de la tecnología y los principios que pueden estar debajo de ella o los principios pedagógicos que se pueden poner en marcha con la tecnología ya no volverá a ser nunca lo mismo. Entonces, lo que quería yo ahora si pasamos a... quería simplemente explicar... Bueno, decirles cómo veo yo una cuestión sobre la escuela actual. Tú vete desplegando la tu aire porque yo como no la veo pues me da igual. Pero la idea si la tengo o sea... Bueno, esto simplemente decimos cómo es la escuela actual. La escuela actual está organizada en función de la edad. Cuando la escuela se organiza en función de la edad quiere decir que los niños de seis años están en primero de primaria y los de siete en segundo etcétera. Esto supone que la unidad de atención para los profesores grosso modo ya sé que esto tiene muchos matices pero aquí no hay tiempo ahora para matizar demasiado es el grupo y entonces supone que la individualización es prácticamente inexistente porque el profesor piensa en el alumno medio pero claro resulta que el alumno medio es un alumno que no existe en ninguna parte. No existe en ninguna parte porque el alumno medio es una abstracción. Hay personas singulares alumnos singulares como por otra parte reconoce la ley general de educación en el artículo 2 que dice que uno de sus principales objetivos será el desarrollo óptimo de cada persona intelectualmente socialmente emocionalmente etcétera y todas estas cosas que se dicen España es uno de los países paradigmáticos en los que la legislación por ejemplo para la identificación y desarrollo del talento etcétera está perfectísimamente escrita en los papeles pero no se hace nada no se hace nada de lo que se dice hay otros muchos países hay dos o tres países más en Europa donde ocurre lo mismo y luego hay otros muchos países donde no hay ninguna legislación y se hacen muchas cosas bueno pero no es el caso entonces que ocurre que cuando nosotros tenemos la escuela organizada en función de la edad supone que estamos aceptando que todos los niños de la misma edad tienen las mismas necesidades educativas es decir que todos los por decirlo de una manera gráfica que todos los niños de la misma edad se calzan con zapatos del mismo número no es cierto no es cierto y cualquier profesor que esté ahora aquí sabe perfectamente que tiene siempre delante cuando habla alumnos más capaces y alumnos menos capaces que les voy a decir a ustedes que son padres de niños con más capacidad hay muchos estudios hay mucha investigación porque esto no son no son opiniones que se me han ocurrido a mí hay mucha investigación en la que se muestra que en niños de las mismas edades llega a haber hasta dos años y medio de diferencia en los estudios que se hacen por ejemplo en los Estados Unidos hay informes donde se muestra que entre el 30 y el 40% del currículo con el que tiene que enfrentarse un niño en un año determinado lo sabe antes de que empiece el curso por el solapa etcétera por lo tanto quiere decir que las necesidades no sé por dónde voy pero es igual quiere decir entonces que la escuela tiene una escasa individualización siendo así que entonces se está asumiendo que los alumnos no necesitan un tratamiento diferencial si los de primero ya están en primero y hay un currículo que vamos a desarrollar pero entonces resulta que lo dirá por ahí supongo no sé se desarrollará un currículo que será más o menos igual para todos con el mismo nivel de reto y con el mismo nivel de dificultad ¿qué ocurre? que la capacidad y la velocidad de aprendizaje están en gran sintonía cuanto más capaz es una persona más rápido aprende y además es capaz de aprender cosas más difíciles cosas más complejas tiene una visión relacional mayor tiene una capacidad de abstracción mayor tiene una capacidad holística mucho mayor ¿mayor que quién? bueno mayor que otras personas de su misma edad que no tienen la misma capacidad pues ya está esto es lo que ocurre entonces esto nos lleva a un esquema en donde la orquesta las sillas los instrumentos todo lo hace el profesor bueno estoy exagerando un poquito porque ahora me conviene el argumento pero donde el profesor es el que lleva bueno sin exagerar quien pauta el desarrollo del currículo es el profesor no es el alumno bien si los alumnos tienen necesidad de distintas velocidades de desarrollo del currículo y el profesor desarrolla un mismo currículo para todos los alumnos aquí hay alguien que se pierde claro se pierden los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje porque verán que el profesor va muy rápido y se pierden los alumnos que tienen mucha capacidad porque bueno porque ya están tres pueblos más adelante o sea cuando llega el profesor a explicar la ecuación de primer grado ellos están ya haciendo integrales definidas en su casa bueno entonces claro cuál es el problema que nos planteamos el problema que nos planteamos es la individualización la diferenciación esta es una palabra clave la diferenciación curricular es decir lo que nos planteamos es si es posible organizar el desarrollo de la escuela de otra forma y la respuesta yo creo que es sí pero para eso hace falta que la escuela se conciba más como un ámbito de aprendizaje que como un ámbito de enseñanza ¿y qué pasa si en lugar de entender la escuela como organizarla en función de la edad la organizamos en función de la capacidad de la competencia que se puede hacer dentro ahora no voy a entrar sobre el agrupamiento por capacidad hay escritos cientos iba a decir miles pero para no exagerar cientos de trabajos yo he tenido recientemente por razones que no son del caso que hacen un capítulo para un libro sobre esto y he revisado mucha literatura y no hay ni un solo estudio que diga que el agrupamiento por capacidad no beneficia a todos los alumnos no solo a los de alta capacidad sino también a los demás bueno bien necesitamos una escuela que permita voy a poner este ejemplo que me parece que es bueno cuando lanzamos una carrera un maratón por ejemplo todos los corredores salen en la misma línea ¿no? todos salen juntos ¿sí? pero a medida que la carrera transcurre a medida que va pasando el tiempo cada vez el pelotón se va estirando más y entonces hay unos siempre hay uno o dos que van por allá lejos luego vienen otros tres luego uno luego catorce luego siete luego ven ¿no? y cuando la escuela es una escuela que se orienta verdaderamente a la capacidad y al desarrollo del talento lo que hace no es ignorar la diferencia sino que lo que hace es promover la diferencia pero resulta y voy a decir una cosa que es un poco provocadora y si quieren la aclaro luego la escuela no está para promover la igualdad la escuela está para promover la diferencia la escuela no está para que seamos iguales la escuela está para que todos lleguemos al óptimo todos pero el que corre más llegará antes y llegará más lejos y eso es lo que la escuela tiene que permitir una escuela basada en el grupo es como si en el maratón en algún momento parásemos a la gente a los que van delante esperar a los que vienen detrás no seáis egoístas sentaros aquí y ya llegan nos cogemos todos de la mano y entramos todos juntos en la meta esto no parece que es lo razonable porque eso lo que haría sería plantear una especie de igualdad ex post es decir donde tiene que estar la igualdad es en la entrada pero nunca en la salida la salida depende de si me permiten decirlo de esta manera de la capacidad que yo tenga y de la carne que esté dispuesta a poner en el asador porque el desarrollo del talento es un problema de capacidad y trabajo pero sobre todo todo de trabajo bien si nosotros organizáramos una escuela mucho más centrada en la competencia entonces lo que necesitaríamos es establecer itinerarios curriculares diferentes para los alumnos porque este va más rápido porque este está tres lecciones más allá porque este está no hace falta yo es que ya ni me planteo lo de si se cambian de curso o no se cambian de curso eso da igual lo que tienen que hacer es estudiar lo que tienen que hacer es estudiar lo que no saben como voy a decir dentro de un momento pero entonces y esto cómo va a ser posible que nosotros hagamos una diferenciación en la clase porque los profesores cuando oyen esto se les ponen los pelos de punta naturalmente a mí también yo ya me lo he preguntado pero cómo será esto posible en una clase donde hay 20 o 25 alumnos o 30 me da igual bueno pues solamente es posible uno podría decir bueno podríamos reducir la ratio profesor-alumno pero eso no es viable primero porque no hay un suficiente número de profesores ni presupuesto que lo resista y segundo porque si los profesores no cambian los modos y los alumnos no cambian los modos y se dan cuenta de que son protagonistas de su propio aprendizaje podríamos tener una clase con un profesor y tres alumnos y ser una situación tan así como si hubiera 50 no no lo que tienen que cambiar son los modos cómo será posible y entonces aquí es donde viene la tecnología la tecnología puede poner la carga de la prueba por utilizar esta expresión en manos de los alumnos es decir el alumno cada uno de nosotros porque todos somos alumnos también el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje quieres aprender aquí tienes entonces la escuela la escuela se convierte más en un lugar de aprendizaje que en un lugar de enseñanza y el papel del profesor esto tiene un desarrollo más largo que aquí no hay tiempo y entonces el papel del profesor se muda en cierto modo y pasa a ser más un orientador un guía una persona que resuelve dificultades ahora se habla mucho de una cosa tengo ganas de escribirlo en el blog que se llama The Flipped Classroom es decir los profesores en clase lo que hacemos es explicar la tarea y luego le ponemos explicar perdón la lección y luego le ponemos a los niños una tarea para que la hagan en casa bueno ahora lo que parece que está funcionando muy bien con todos estos recursos porque hay vídeos que explican cosas que yo a lo mejor no necesito explicar hay en fin mucha tecnología muchos recursos didácticos con un enfoque instructivo muy interesante que permiten que los alumnos puedan estudiar por sí mismos aprender por sí mismos y entonces la tarea de casa es estudiar la lección y la tarea de la clase es lo que antes hacíamos en casa resolver los problemas que es donde van a surgir los problemas y es donde yo oriento al que lo necesita y permito avanzar al que pueda hacerlo ¿se dan cuenta? por tanto a mí me da igual que esto se haga con una tiza de colores con un iPad o con una centella me da igual el problema es que lo que tiene que cambiar es el planteamiento de fondo entonces claro ¿qué ocurre? que a la hora de estudiar cómo se puede hacer dónde están las mejores aplicaciones bueno y las conveniencias de lo que es un sistema abierto un sistema cerrado etcétera claro optamos por un sistema cerrado y esa es la razón por la que claro en el momento en que vemos toda la infraestructura iTunes U de lo que se ha hablado hace un instante tiene yo creo que puedes pasar a la siguiente ya tiene 500.000 unidades de información 500.000 Khan Academy tiene 4.000 vídeos etcétera y así todo y todo es por miles por tanto yo que recibo muchas consultas de padres de alta capacidad oiga ¿y dónde podría yo llevar a mi hijo? complicado porque no todos viven en Burgos sino yo sabría dónde mandarlos pero los que no viven en Burgos pues le digo pues difícil oiga ¿sabe usted algún colegio? pues la verdad es que esto no entonces la cuestión es que muchos de estos recursos permitirán en cierto modo permitirán paliar muchas de las deficiencias que el alumno puede encontrar en el aula bueno mientras los profesores no se decidan a efectivamente incorporar en sus clases de una manera global lo que ya se hace con bastante acierto con los niños que tienen dificultades de aprendizaje que tienen un itinerario curricular distinto que tienen un profesor de apoyo que salen de la clase para hacer unas cosas específicas y luego vuelven etcétera bueno bien entonces ¿qué es lo que nosotros planteamos o cuál es la arquitectura de este proyecto para nosotros? pues en primer lugar lo que nos parece que cualquier escuela tendría que hacer antes se veía a la página web antes de esto que es donde tenemos algunas cosas del proyecto vamos cargando ahí cosas donde se puede ver con detalle pero la idea es que toda escuela debería conocer cuál es el potencial para el aprendizaje de sus alumnos Navarra de donde yo vengo 137 o 132 o 137 ¿cuántos tendría que estar identificados? bueno esto siempre es un número relativo pero si solo si solo apuntásemos al 5% que es poco apuntar porque habría que pensar en el 15 por lo menos pero si solo pensáramos en esto o entre 5 y el 10% pues tendríamos que hablar entre 4 y 8 mil alumnos entre 4 y 8 mil lo que ustedes quieran de ahí a 132 algo nos está pasando bueno entonces vamos al País Vasco 142 alumnos es lo que tienen identificados como niños de alta capacidad tendrían que tener 16 mil solo pensando en el 5% por lo tanto empecé diciendo tenemos una escuela que sirve para lo que tiene que hacer no tal como está no tal como está no y dirán bueno este tipo se ha vuelto loco no 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 si quieren hablamos de los resultados de Teams o de los resultados de Pils o de los resultados de PISA ¿cuántos alumnos tenemos en España en el nivel superior de rendimiento? pues mientras por ejemplo en Teams que me viene esto mientras en Hong Kong en matemáticas hay 37% en España tenemos 1% en matemáticas mientras en otros países hay 20 y tantos por ciento nosotros tenemos un 4% en comprensión lectora y cuando vamos a PISA y vemos lo que pasa en PISA en los niveles más altos de rendimiento vemos que hay un déficit de alumnos de alto rendimiento allí ordinariamente los alumnos de alto rendimiento no son lejanos a los alumnos de alta capacidad aunque no son exactamente lo mismo bueno por tanto quiere decir que tenemos un problema muy serio en el sistema educativo bueno entonces la idea es identificar la capacidad potencial para a partir de ahí poder establecer un plan de individualización para la gente los profesores decía una cosa que está en el blog también que se titula ayudando a los niños a que aprendan solo lo que no saben dice los profesores utilizan una estrategia a prueba de fallos que es pensar que cuando empiezan a explicar un tema todos los niños que tienen delante no saben nada de ese tema falso falso para eso lo que hace falta es evaluar qué es lo que saben esto es muy sencillo esto es muy sencillo eso se llama evaluación inicial a ver niño ¿qué sabes tú de geometría? pues vamos a resolver este asunto y vamos a ver cuáles son las cosas cuando digo qué saben no me refiero solo a conocimientos me refiero a cualquier tipo de operación cognitiva que se pueda hacer bueno por lo tanto vamos a ver lo que saben y a partir de ahí vamos a enseñarles lo que no saben pero por qué nos empeñamos en enseñarles lo que ya saben entonces claro por eso dicen mamá vete tú al cole que yo me aburro es el título de una de las entradas del blog que la pueden leer si tienen ganas bueno vamos a enseñarles lo que no saben vamos a y cómo cómo porque claro yo profesor digo y ahora cómo hago yo pues era lo que me faltaba este que tiene dificultad en esto el otro que lo otro el otro que tal la madre otra que me bueno en fin pues justamente ahora es donde viene es donde estamos trabajando es en la selección de recursos en función de los objetivos que claro serían bueno unos objetivos de lo que en fin habría que hablar mucho de esto también pero aquí es donde yo creo donde creemos que la tecnología entra a jugar su papel y entonces aquí por una parte tendríamos que establecer los estándares o si quieren los objetivos de aprendizaje específicos para cada bloque de contenido por ejemplo primaria cualquier cosa números y operaciones ¿cómo se llama el otro? geometría estadística y probabilidad medida y no sé cuánto muy bien ¿cuáles son los objetivos específicos para este bloque? ahora evaluemos ¿qué saben los niños de este bloque? mira pues este y este y este se lo saben bueno vamos a ver entonces qué tarea podemos programar para que siga avanzando o es que lo vamos a tener ahí esperando ¿entienden? que es que no tiene sentido bueno entonces la idea es ver qué recursos digitales mejor permiten trabajar esos objetivos específicos proponer entonces una estructura tecnológica apoyada en la electrónica que es la que permite diferenciar y por tanto individualizar y por tanto personalizar y por tanto poner el aprendizaje en manos de quien tiene que aprender que es el alumno y el profesor pasa a un segundo plano por eso lo que tenemos que hacer es mecanizar entiendan el término mecanizar todas aquellas tareas porque yo no puedo repetirle a este niño cuatro veces cómo se despeja X en una ecuación porque tengo que atender esos otros pero mira tengo un vídeo aquí que lo explica fenómeno y el niño le puede dar alante atrás catorce veces y cuando acaba que no entiende el asunto ya volveré yo y le diré mira chaval este necesitamos materiales necesitamos recursos bueno y entonces cuando ya hacemos esto lo que hay que hacer es evaluar si han aprendido o no han aprendido y ya está y unos habrán aprendido y seguirán adelante y además unos habrán aprendido probablemente mucho antes y oiga claro cuando nosotros tratamos con muchos niños de alta capacidad muchas ocasiones y dice esto esto que yo he hecho esta tarde aquí en esta historia en mi clase tardamos una semana o una semana y media claro pues así no hay talento que se desee usted se imagina que a Miguel Indurain entrenándose con esos del cicloturismo el fin de semana no ganaría nunca ninguna carrera ¿por qué? porque él necesita una bicicleta especial y hacer 200 kilómetros esto es muy importante aquí no hay don't take it for granted o sea si no pedaleas 200 kilómetros llueva o nieve tu talento se quedará en una realidad virtual es decir el talento es una cosa que se consigue esto es una cosa muy interesante que es trabajo 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 ahora si vieron la película de Billy Elliot pues en fin yo por mucho que me yo no acabaré en el ballet de Londres de ninguna manera por muchas vueltas que le dé hombre claro pero en el fondo dice esto me decía ahora un señor me decía oiga que raro o sea ustedes quieren recuperar las cosas antiguas de la escuela antigua con la cosa moderna esto es contradictorio bueno mire pues es tan tan moderno como esto quod natura non dat salmantica non prestat quiero decir que hace falta capacidad y trabajo pero si no hay capacidad bueno a lo mejor no lo hay en unas cosas y lo hay en otras si todo el mundo tiene talento esto es una frase que es muy bonita todo el mundo tiene talento si pero diferente porque a veces el decir todo el mundo tiene talento lo que viene a ser es un escudo para seguir tratando todos de la misma manera y eso es una trampa todo el mundo tiene talento pero diferente yo tengo talento yo puedo andar en bicicleta pero no puedo ganar el tour de Francia entienden lo que quiero decir bueno pues ya está evaluamos y si lo han aprendido adelante y si no pues habrá que volver a enseñarles lo que no saben y luego lo que habrá que hacer es evaluar cómo funciona todo esto que ya es un proceso más técnico de evaluación de programas y saber y de aquí poder derivar las mejores prácticas bueno esto para mí idealmente habría que hacerlo dentro de la clase dentro de la escuela pero naturalmente es perfectísimamente aplicable sin ningún tipo de dificultad en un proyecto como Talentia en fin yo he estado haciendo cosas para niños de alta capacidad en CTI España durante más de 10 años y hay un único problema porque ahí todo el mundo está lo que está nadie pone pegas oye no que esto de la diferenciación no no es que ya se da por supuesto naturalmente que sí ¿cómo conseguíamos esto? bueno cuando hacía falta tecnología había tecnología pero lo que siempre teníamos era grupos de no más de 10 alumnos y dos profesores bueno eso es otro tipo de tecnología ¿entienden? pero todos los profesores sabían que cada uno de los 10 alumnos era una realidad singular única que había que ayudar a que se desarrollase en función de su capacidad y de su competencia bueno pues esto es lo antiguo si quieren enlazado con lo moderno esta es nuestra propuesta gracias 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 gracias